Bueno, vamos a tener un sistema de un plano horizontal con un cuerpo, ¿vale? Una expresión del trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el paseno del ámbito. Vamos a suponer que tiramos con una fuerza F horizontal. ¿Qué fuerzas habría de más de estas? Pues habría la normal y el peso, ¿vale? Vamos a poner que la fuerza es el desplazamiento, la masa es de 2 kilogramos y la queremos mover 10 metros. ¿Qué trabajo hacemos al arrastrar ese bloque durante 10 metros con esas fuerzas? Pues el trabajo que hacemos es la fuerza por los metros que la movemos por el coseno del ángulo. ¿El ángulo con qué? Con el movimiento. Estamos moviendo para acá y la fuerza es para acá. Ponemos el culo a la dirección del movimiento. Estamos moviendo para acá. ¿El ángulo que forma? La fuerza con el desplazamiento es 0. Hay que aprovechar la fuerza. El coseno del 0 es 1 y este sería el mismo. El mirco. Este es el caso 1. El caso 2. Veneza que en vez de poner la fuerza así, la ponemos formando un ángulo con el movimiento. Tengo la fuerza con el ángulo alfa que se supone que es 30 grados y tenemos como siempre la N y la P. Entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo? El trabajo sería La fuerza con el desplazamiento 10 metros de la que vamos a arrastrar con el coseno del ángulo. Sería 100 por 10 por el coseno del ángulo. Da 866. ¿Qué te pueden pedir? Te pueden pedir el trabajo que estás haciendo. Te pueden pedir también este es el trabajo de estas fuerzas. Te pueden pedir también el trabajo del resto de fuerzas que actúan. Por ejemplo, el trabajo de la normal. Tendré que calcular la normal, ¿no? La normal sería la normal sería 2 con 9,8. 19,6 minutos. Entonces, el trabajo de la normal sería 19,6 por 10 metros que la mano por el coseno que forma. La fuerza es con la dirección del movimiento. Y esto forma con la dirección del movimiento un ángulo de 90 grados. Coseno de 90, ¿cuánto es? ¿Coseno de 90? ¿Cómo? ¿Coseno de 90? No, coseno de 90. ¿Qué pasa? ¿Cos? 90. ¿Coseno de 90? La normal no hace ningún trabajo porque no está la dirección del movimiento. Y el P es igual. El C también tiene que tomar lo más es por 10 que lo mueva por el coseno de forma menos 90 cuyo coseno también es 0. Y que el trabajo de P es 0 también. ¿Coseno de 90? ¿Coseno de 90? Y el último caso es cuando hay rozamiento. A ver lo que pasa cuando hay rozamiento. No, rezo también. Cuando hay rozamiento tenemos el peso, la normal, la fuerza que la vamos a poner. Formando un ángulo por la dirección del movimiento y la muestra de rozamiento que tiraría para atrás. Como supone que el coeficiente de rozamiento es 0,2 por poner a. Tendremos que hacer primero, antes de nada, tenemos que hacer la fuerza. n-p igual a 0, n igual a p, que sería 2 por 9,8 y 9,6. Y en el eje x, uy, muy mal. Porque aquí no hay. Poner que es 30 grados. En caso de que haya un ángulo, esto no me va. ¿Por qué? Porque tengo que componer la f en una fx. Estaría la dirección del movimiento en una fx. fx sería la fuerza por, como es el ángulo que toca, el coseno del ángulo. Y fx sería la fuerza por, como es el seno del ángulo. Entonces, fx sería 100 por, como es el seno del ángulo. Y fx sería 100 por, como es el seno del ángulo. 16,6 y 50 y ahora sí en el eje y tenemos n más f sub i menos p igual a c entonces puedo calcular n y salió menos de 6 eso es m por g 2 por 9,6 y es 9,6 menos me he pasado ¿por qué me he pasado? porque me da negativo esto quiere decir que lo levantaría de suelto así que la fuerza tiene que ser más pequeña le voy a poner 10 con esta fuerza una más fácil la levanto del suelo le voy a poner 10 y ya me queda 8,26 y 5 y así tiene sentido tratarse con más y en el eje x-ten la fuerza x menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración fx es 8,66 y la fuerza de rozamiento es mu por e sería mu 0,2 por 14,3 igual a la masa que es 2 por la aceleración me da 2,67 entonces después de todo esto te vas a preguntar ¿qué trabajo hace cada fuerza? el trabajo de la fuerza f que hemos puesto que es 10 por el desplazamiento 10 metros que me mueve por el coseno del ángulo que pone esto es 86,6 el trabajo de N como por un ángulo de 90 es 0 el trabajo de P como por un ángulo de 90 es 0 y también tenemos la fuerza de rozamiento que sería la fuerza de rozamiento que es 0,2 con 14,6 por el desplazamiento 10 metros por el coseno del ángulo que forme con el desplazamiento como el desplazamiento es para esto por un ángulo de 160 grados y el coseno de 160 que era lo que voy esto sería 29,2 por menos 1 o sea que el trabajo de rozamiento es negativo porque es contrario al movimiento que estamos haciendo porque el desplazamiento de la fuerza de rozamiento ¿eh? ¿cómo? porque el desplazamiento es centrarse con C en la fuerza de rozamiento no esto es la fuerza de rozamiento entero ¿vale? claro yo David como no la he calculado aparte ¿qué es? no 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 no